Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos de lado al lado, como dos enamorados Como la primera vez, cómo han pasado los años De un mundo tan diferente Y aquí estamos reglamente, como dos adolescentes A salir al cielo a hablar Sí, sí parece que es una noche Que bailamos, abrazamos y jugamos un chingiro Donde nos dimos por entero Y el secreto por doramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y gole Nos va en movimiento Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha dormido Así que va a ser Pero el tiempo no ha dormido Neólam hours Música Si, si ves en la noche que bailamos, abrazamos y curamos hoy Que quiero que nos dimos por el reino y el secreto por moramos Nada nos va a separar Como han pasado los años las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él no fue por esto Hablamos pasado los años En el tiempo no acudió Hacer que pase Lo nuestro Hacer que pase